bienvenidos hermanos de leche mi querido adrián marcelo cómo estás sobre todas las cosas nunca te olvides de juan juan era un vato que vivía dos casas de un camarada y ese güey siempre le decía no no vamos a ir a ningún lado y el vato se queda en su casa pero qué pedo qué pedo todo bien que bueno que andas a las verdes a las puras verdes a las pinches chacos a la verga oye compadre hoy espero que estén muy bien ando bien hediondo porque todos saben que en monterrey nuevo león no hay agua ya implementé una forma de bañarse rápido con una tina te digo que tienes tu tina de agua que no sé cuántos litros una tina una tina una tina son sí unos 10 litros son 10 litros es vaso vaso de los tigres o rayados ya así que es acto de media de media que ya se le está escarapelando que dice coca-cola y viene el este silvera silvera el cookie silvera así ya está ya está así como que rayado o vaso de del machaca o del o del valnorte que ya no se ve donde dice molotov así nomás se ve café tacúa o los grupillos pedoros de abajo todavía si vas al centro hay señoras que tienen vasos de carlos salinas de gortari carlos salinas para presidente o pepe reyes para alcalde y está así el vato con una chamarrilla así esas de godoy del prd viejo paulino pt pt chichas y vasos muy milenarios agüita dos dos de agua en los huevos tallas así pero está tallas y los otros dos pero sin jabón es pura agüita hola tienes que traer a rasurados los huevos para que no más 12 para que sean 12 y rasurados huevos ahorita dando bien en la cola para que caiga un borimbo caiga todo lo que se quede pedacitos de papel col caca por donde te limpias el culo el verdadero ojete por delante o por atrás te voy a decir tengo brazos muy cortos soy como un t-rex wey tengo que ser por delante no por atrás no o sea exacto si puedo pero no a veces me dejo caca o sea el ojetito cuando te estás bañando la enjabonadita es este es por delante es por delante huevo chacoaleado que se haga como un que se haga espuma espuma que cuando queda chocomilca luego un buen limpiador de huevos con las pinches toallas y luego agarras el dov haces espumita extraño esa época si monterrey lamentablemente yo ahorita estoy rosado porque como no hay agua me empecé a limpiar con toallitas húmedas y si te rosas no el peor es cuando ya no hay toallita húmeda y recurres a otra vez el papel higiénico y tu culo está pues es como un rico nuevo claro empiezas a decir que pasó que pasó a chingar y reacciona mal y estoy rosadísimo no yo fue casi no me pude limpiar el culo porque me dolía hermano es que también compras el papel higiénico no el que viene el perrito sino el que viene un un señor papel higiénico jaime godoy sí 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 te estás hablando pero pues ya yo antes sí solía cagar nada más en mi casa hoy en día ya pues tuve que acostumbrarme mi culo a cagar en cualquier lado y me he limpiado con cosas que yo estoy a punto compadre de bañarme en la casa de bandido si estoy a nada estoy a nada de que bandido un día entre y estoy en pelotas ya me voy ya me voy si quieren bañense aquí de que no sabes lo que dices yo te voy a aventar un cagre para empezar güey ahí o sea que va a ser como la iniciación de ese baño no tienes ese compa que le prestas el baño y se baña y deja toda la hueá te bañaste tú el piso del baño es bien vulgar hacer y luego caca y luego que le bajó y dejó manchada la taza que grafitió y un chingo de pastas y aplastada que le apachurra la pasta por arriba un berguero güey de esos que incluso se les olvida bajarle al mojón güey lo dejan boca arriba el papel güey en el bote así güey que se vele el beso de caca güey como el pinche ferrero ahí güey yo te voy a decir una cosa no tiene la culpa creo yo pero tiene que ponerse a chambear pero tú crees que en la casa de samuel le bajan en el baño y no hay agua o sea sí pero también entiendo o sea no quiero hay hay muchos grises en esto le le tronó una bomba él pero tampoco o sea sí pero no no hay pedo si él no tiene un chingo de gente en san pedro también que vive en san pedro no le han cortado el agua a los a los que estamos en monterrey si ya nos tocó el vergazo y yo tengo dos meses ya carnal en el departamento si no no tiene no todavía pusieron un comunicado de que detectamos que han estado haciendo mal uso entonces había cisterna entonces ahora la hay cortes pues no sé ni de dónde vengan campeón hay agua no hay agua no hay agua chingada y está de la chingada porque yo soy de que meo meo de repente huele feo mi orina de repente traes ahí betabelosa y si mi vieja se levanta la mañana y ya la dejo espesita y no me dice oye me negulizaste me acabas de quemar todo parece heineken parece de esas cervezas gustas y de esas de estados unidos una hay payeo hay payeo este cítrica pero bueno por eso si hay que bajarle un ph fuerte el de tu mierda ph y luego de esas cacas que te parecen este que cagué nueces garapiñadas no yo nada más porque el chile me ha sacado de del apuro ser socio de un pinche deportivo ahí que tiene regaderas me estaba bañando con señores hoy me sacó mucho de donde un señor lo que estaba haciendo en el baño huey como que tallándose la verga pero de una forma muy extraña y me incomodó huey me incomodó mucho y en el vapor te encuentras también todo tipo de penes huey de todas formas voy a volver a aplicar esto que tú estás sentado en el vapor y llega llega un señor 75 años tú traes tu toalla y el señor sin toalla qué dice el adrián o qué ah ya me tocó a ver qué dice el adrián todo bien y está cabrón sí güey ese pedo es bien real güey te pone los huevos a centímetros al mentón al mentón los huevos al mentón le dice señor váyase para allá vi morir a mi tío en mis brazos y no me daba tanto miedo ver un escroto güey un escroto tan cerca de mí y siento como que te ponen a prueba güey no sé si lo hacen adri de que empiezan a platicar contigo y se empiezan a hacer cosas en la verga güey como que dice ahorita este morro me la va a chupar sí o sea pero algo empiezan a hacer con la verga como que mandando un mensaje de qué onda güey qué onda chavito quiere que le compre le ponga rines al jeta es ahí como como un statement ahí es como una postura del señor y ya me han tocado y sobre todo chavillos también que que güey tienes 18 años güey o sea tú si entra en calzones todavía te ha pasado en el club no sé si en ese que se están bañando señores y yo joven y de repente los señores se van para el fondo allá a las regaleras del fondo y no vas a escuchar ay cabrón los ex reos güey si güey se van que están ahí lo bueno se van para allá eh cabrones si la regalera está acá enfrente lo que sí es que hay que ir con chanclas el talonguito gacho el talonguito gacho es correcto pero pero bueno así así me la he llevado hermano así hemos iniciado quejándonos de la falta de agua ya no se rían ojetes ya no es un lugar cool donde vive ya duele ya duele ya duele mucho no tener agua ser un estado con un chingo de edificios pero sin agua pero bueno noticias de rancho es el tema de hoy pero putos en el centro muta güey oye se acabó el agua ya no hay agua mineral a veces no hay coca cola cero no hay Pepsi cero ah pero lo del punto el pase siempre hay güey nunca va a faltar hermano que espérate el tema de hoy el tema de hoy es noticias de rancho durante mucho tiempo siempre ha habido noticias les llamamos de rancho y más los del DF que de provincia que pues sus pueblitos tienen sus noticias sacatecas y esos este pueblo chico infierno grande infierno grande tienen sus noticias y les pasan cosas Monterrey fue alguna vez son normalmente son noticias cosas que no tendrían por qué serlo pero pues pues están aburridos pero que dicen güey o sea no saben o sea es como esos noticieros que dicen vamos a ver la ardilla que esquía son esos pueblos en donde si hay alguien que cumplió 100 años es primera plana es primera plana o sea todavía sigue siendo así Doña Nora no hay mucho cumple 100 años y sus palabras fue que le pelan la verde si hay como mini portales que informan a ciertos nichos ahí aislados en México y bueno de eso se trata de tratar no exhibir sino pues asombrarnos con el tipo de noticias que nos podemos encontrar portales digitales portales digitales porque ya es diferente ya no es el pinche ya no es el pinche periódico ya no es el periódico imagínate lo que pudo haber sido en la época de impreso no cállate los ojos mira aquí excandidata de Puebla que hacía campaña en Tinder podría aparecer en Playboy Ana Sofía Orellana quien contendía para diputada local de Puebla dijo que el equipo de la revista ha tenido pláticas con ella para que pose en las publicaciones dime una cosa tú encargarías tu horario público encargarías cuestiones políticas a una hija que está bien buena no estoy diciendo que la morra no tenga capacidad para hacer las cosas pero hizo su campaña en Tinder mira no sería la primera vez que lo hicimos que lo hacemos en Monterrey le pusimos la es cierto pero 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 la en Monterrey le pusimos titi si si ahí le suavizan pero es la realidad también era el jale yo creo que si si confiaría carnal normalmente las personas que tienen buen cuerpo nos demuestran disciplina yo la verdad con todo respeto yo con todo respeto estamos en un país que no sé qué pedo porque si tú me pones a una diputada así al chile yo no confío en ella porque está demasiado buena no sé una persona demasiado buena no confía en ella y si pones a alguien como el blaster gordillo así también está de la verga no 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 cómo debería ser una diputada así como yo estoy distraído porque si está bien buena no tiene cara de diputada o sea al chile estoy pensando hasta pasarle por alto los desvíos los desfalcos si fuera si fuera mira carnal o sea o sea normalmente y el financiero la están anunciando me dejó diputado pancho cachondo o sea cuando vas a votar por ese tipo de puto mal si o sea mínimo dices tú eh wey ya se murió pancho cachondo creo que si le dio un putacito al miocardio al miocardio estuvo buena la patadita arritmia me da cuando estoy enfrente de ti como el viejón este que chingonada de viejones tiene la ciudad de méxico un cabrón que dicen que le disparó a su vieja en un restaurante y luego el abogado no fue él a la verga sácame de ahí sácame de ahí no fue él fue una fue un molde de concreto va a quedar libre el señor va a saber pero bueno pero bueno tú votarías por una una chica así guapa yo la revista playboy el morbo es el morbo playboy me la jalé muchos años con playboy pero ahorita ya compras tal vez se vende la revista no no digitales no digitales normalmente te enteras porque una famosa pues estuvo ahí pero si no son revistas de nicho carmel pero no sé habrá si alguna mujer está viendo esto no creo que estemos sexualizando porque la neta es poco común ver en la función pública una mujer muy guapa o mujeres mujeres agradables no estoy diciendo que las mujeres sean feas pero normalmente este tipo de chicas pues les gusta más ser influencers modelos actrices darle de perro mientras está legislando no 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 pero no sé si las las que están buenos esos pinches papos quitarlos pero bueno para que circule la sangre eso está chido también es que no me bañaba hermano entonces ahí te va a ir ahorita mira carnal yo estoy sudando de abajo de la chiche de la entreteta interceno pero mira no me siento mal porque David también está bueno no nos hemos detenido o sea este no es del financiero güey o sea es nacional de carácter nacional y ese fue el encabezado hermano para que veas cómo andamos porque no se llamara mixtecliclipla no es Ana Sofía obviamente Ana Sofía sí también creo que el ángulo le ayudó se ve de rasgos fuertes en el rostro se ve o sea si le cortas el pelo si le cortas el pelo y le pones una de esas que le ponen a los futbolistas para medir su ritmo cardíaco estás pensando que ese güey juega palpachuca sí que ese es este el pichu arellano el pichu arellano es un 9 falso pero no está muy guapa nos van a demandar bueno vamos con la que sigue no qué delicia qué delicia un carrito de hot wheels fue volteado enfrente de mi casa y se volcaron dicen que fue un incidente menor heridos enanitos toreros en volcadura imagínate que salgas y veas no sé un camioncito de bomberos volteado sí 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 como quiera a raíz de esta publicación los accidentes de este tipo van a la baja van a la baja la verdad yo creo que pues es que dicen que el chofer lo cerraron en corto y se voltearon a la ver el pedo imagínate que fue una raspadita normal que a uno a uno se le hubieran cortado las piernas o sea hubiera sido ya más te mamaste o sea que hoy encontramos un bulto de cemento tirado con piernas con manos qué problemón sería que un nenanito se accidente y todavía tengan que amputarlo o que le dé diabetes sí o que le digan te vamos a cortar la pierna cabrón cabrón no seas mamón no seas mamón o sea cuánto quieres que mida 60 centímetros pinche cordeón es como si o sea a la madre no y dicen que chocó salió la bolsa de aire la del piloto y todos cayeron ahí protegió a todos protegió a todos no mames no la realidad es que las personas con acondroplasia sí tienen que hacer adaptaciones en sus vehículos y yo sé de muchos que manejaban o sea tiene una vida funcional en sus Cheyennes en sus andan ahí en sus en sus minicoopers a mí me da risa porque antes en multimedios iba un enanito que es camarada que trae un bastón que es para acelerar y para frenar bastón largo y ese güey si quieres ya es que de malacopo no es de te voy a quitar las llaves no te vas le quitas el bastón sí 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 o sea el vato prendía a decir el vato así de que sí pues no güey no le llena no llegaba y le quitaba el bastón y el vato ah remare mi bastón y luego hay unos que se ponen un pedón imagínate un enanito que venga en un antialcohol güey así como policía como reacciona soplele no soplele bien cabrón no el pedo que le saca el policía porque imagínate el enanito llega en esa estación y no se ve nadie y le va a decir ah la verga el carro de los fantasmas oye y luego que le digas soplele y que llega así media copa y se había chingado un 24 el vato le dice oiga me está marcando 2.5 y le dije traigo el aguilita descalcita aquí de adelantito en el fleminguito oye el vato no jaló la clave y le metió unos vergasitos imagínate que los mismos policías tengan una a un enanito policía métele unos vergacitos por favor y lo vamos a meter a la cárcel 24 horas y era una jaula de perros pero sabes a qué penal ya no pueden estar en la cárcel podían cuando estaba el penal del topo chico oh te robaste ahora vuelve a todo chico al vendido también a toda la banda saludos ahí estamos 83 49 65 27 estamos para bautizos también y para primeras comuniones me comentan que rafael croquita la covid historia me comentan que se pusieron el cinturón de seguridad pero no o sea que nomás les alcanzó a tapar el pechito sí se protegían más sin él sí sin él pero bueno los enanitos toreros se sabe que en torre bueno esto es en chihuahua pero parece que fue en torreón o no leí mal no fue en torreón verdad no dice bien pero venanitos menonitas menanitos menanitos que vendan galletitas chiquitas que vendan lechita ok con overolcitos con overolcitos y que anden caminando y tú y atrás digan playmobil que de hecho también me firmó banda de que adrián en delicias no hay menonitas banda me vale verga nos vale verga que no hay no habíamos ni 200 boletos vendidos no he vendido 200 boletos lo que sea o sea las correcciones estamos por volver a cancelar si no van vamos a cancelar yo digo que pónganse las vergas nomás pónganse las vergas si pasamos los 200 boletos vendidos que vamos hasta cuando 12 y 13 de agosto chihuahua y delicias chihuahua va con madre pero delicias no si pasamos los 200 vamos no no delicias vamos está mucho en riesgo güey de hecho hasta me daría mucho gusto quedarles mal si pero bueno esperemos que nos caigan el hocico no y vayamos ahí a vamos a las vergas vamos a las vergas mira dice el presentador de multimedios se burlaba de que de trata de menores en veracruz soy yo güey no seas mamón dice el presentador adrian marcelo aseguró que con el precio de una macbook podría comprarse dos niños en veracruz es cierto es cierto no es cierto que puedas comprar dos niños es cierto que si lo dijo adrian pero primero que nada eh antonio marín chinga tu madre si o sea es primero demostrar mi desprecio a ti y a tu hermano andré a lo que te parece es noticia que loco la silla rota en veracruz la silla rota lo peor es que si es cierto o sea debe ser un un sitio y no tienes que si tiene una silla rota ahí y en veracruz si pero entrando en contexto que decías en ese monólogo no fue un tweet que puso fue un tweet que que si que con una macbook me compré no no algo tenía seguramente tenía estructura y no sé no me acuerdo ni donde lo dije carnal pero pues fue noticia ya o sea si es parte de una rutina que hacemos eh que que la neta la gente cuando lo ha hecho si si se ríe pues entiende que es comedia es comedia es comedia no se clave ahora los niños eran importados uno era de tabasco otro era de chapas ok no eran de veracruz si o sea no era como o sea si es con veracruz el tema no es así porque eran importados venían venían de la frontera y ellos eran hondureños y la realidad es que si si una macbook también están encarecidísimas ¿cuánto cuesta una macbook? pues unas 70 bolas si quieres 65 o 60 me contaba un camarada le vamos a poner el señor x a mi camarada para no decir su nombre y ese vato señor x una chava se le acerca y le dice oye quiero una macbook macbook pro macbook pro y la morra el vato el señor x le dice oye mija ¿cuánto sale? 70 bolas dice ¿cómo crees que me la puedo ganar? y le dice eso es cierto me lo contó mi camarada el señor x que le dice ¿cómo la puedo ganar? y dice te hago unas mamadas y dice no mija no una macbook book pro de 80 mil pesos por unas mamadas la macbook pro va a ser entregada a ti ve justamente cuando te la esté metiendo por el culo te va a ir bajando así la macbook va entrando así va entrando y te va bajando así la la macbook pro si va agarrándola va agarrando no se mueva no se mueva agárrala agárrala ahí está ahí estamos estamos los dos qué viejo tan gediondo es el señor x y le dije al señor x no me vete a ver por eso te vas a ir al infierno viejo muy gediondo ya nomás cuando la sacó soltó la macbook traigan pase traigan pase mi cerveza oye pero pues qué bueno que en en veracruz este güey alfonso marín Antonio Antonio marín le puso atención a lo que dijiste tú en twitter si ya es la no me ha no es la primera vez que me pasa que sale ese noticia de rancho y el peor sí güey muchos comentarios es un payaso de monterrey para qué le hacen caso y es la verdad güey la neta es que no sé por qué me hacen caso por qué le hacen caso por qué vergas sí la de que le di moto a un niño invita a desperdiciar el agua este pedo lo de salvar no si eres si eres un foco de malas saben yo también saben que les genera clics de hecho son estos güeyes este cabrón no va a rebasar los 25 años y le sabe esta noticia no va a rebasar ni los 25 seguidores y les generen les generen facebook cabrón los comentarios que ponen de que ah si es un puñetas de allá pues yo creo que mucha gente se deja ir por estas mamadas güey sí es como le llaman el clip bay cuando aparte los niños fueron comprados con todos los papeles güey todo traen purina saben el trasfondo traen chip exacto traen aquí mister audio o sea no no es cualquier mamada es comedia no se claven es comedia se hacen de verga se hacen bien las cosas vágaselas vamos con el otro dice este si está hermoso mira dice encadena navijita para evitar que se vaya a beber alcohol dice en veracruz fíjense y nosotros no somos los que estamos cargándole el palo a veracruz solo se ande luego de que la imagen de una mujer desde la tercera edad encadenada y presuntamente maltratada por su familia en el municipio de juan rodríguez clara donde vergas está eso si no ya cuando un municipio se llama juan rodríguez clara y lo que fue un héroe de independencia no el vato compró a los tiburones la primera vez si 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 está muy cabrón que se llame así creo que juan rodríguez clara o sea va a ser un ejidatario que fue así a posesionarse así se va a llamar a la verga este pedo mira vamos a ver quien es juan rodríguez peligro si es un vato verga no nos estamos mamando tal vez el contexto ahí si es una mamada pero juan que se llame así bueno aquí se llaman así quien es que municipios tienen nombre de si los ramones también mucha gente puede decir que verga es claro terán dice juan rodríguez clara porque si si la estoy cagando siempre la estamos cagando compadre dice juan rodríguez clara campesino agrarista escritor poeta nació bueno en el sotvento precursor el movimiento revolucionario de veracruz perdón si es un novato maderista organizó club políticos participó en el levantamiento del sotepan en 1906 de gilero salas perdón si es un vato verga por lo que estuvo preso ya no tanto en san juan ulula en octubre de este año osea de este año un héroe revolucionario digamos si juan no tu si la cagé disculpa si es juan rodríguez clara como quiera bueno ahí en su municipio a una viejita la tenían amarrada imagínate que ojete llegara a la edad de los 80 años y que te amarren porque imagínate yo ya de viejo oye el viejón ahí está el señor iván todo cagado así estoy todo cagado así sentado y amarrado no no wey si es una privación de la libertad muy ahora la viejita la tuvieron que amarrar con ligas porque cualquier cadena se seguía librando la señora si la señora le ponían el grillete y la hacían así la señora si todos la enligaron ahí si se ve grande si es ella si se ve grande como para para seguir tomando pero mira si ya tienes esa edad carnal a huevo wey al chile si ya tienes esa edad que te dejen hacer lo que quieras ahí me cae ya come bien papá porque te van tienes azúcar ya me voy a ir a la verga traeme unos chocoroles o sea si pues también a lo mejor está no creo que esté senil verdad no creo que esté así yo creo que está lúcida por eso le dan ganas de tomar a la señora o andará en el viaje y su familia se preocupa para encadenarla no sé wey si son de esas señoras que aparecen en el canal 5D eh avisos de oye se perdió una mecameca dice esta está muy buena se subió a robar camión donde viajaba su mamá y lo agarró a chanclar ay mira cabrón donde fue en Morelos si pues tenía que ser en un lugar tenía que ser en Morelos tenía que ser en un lugar así era en Morelos todavía estaba arrastrado por caballos este pedo pero esas es esas jefas wey que quieren meter chanclar sus a esa edad y cuando agarran avergazos al hijo o lo meten al bote él nos roba wey es como la mamá del más señor así si es que nos roba no hace la mamá del más señor se mama wey nada más de que señora cuando se nos tira por qué me hacen hacer esas cosas es la capacidad para el drama la señora wey me lo mataron es que no llega el niño no llega él no llega le hago por el lado y yo esto se está descomponiendo si no pero a mí me arriesga que esa es la frase del guay que agarra el vato parece que es extraterrestre con los ojos hinchados y dice el vato ¿no ha dormido en 10 años o qué? no lo agarraron avergazos compadre y ahora se le pone el micrófono de televisión es que me lo matas el señor está vivo ay pero él es bueno él no más asalta no le hace nada malo a nadie por andar de culeros le ponen su avergazos él no hizo nada a nadie la persona se tropezó 37 veces en el puñal de Brandon pero no fue no es como lo pinta no pero me encanta porque los vatos ese tipo de vatos gracias a Dios yo nunca voy a subir una pinche combia ya se suben bien vergas ya no hay vergas acá el vato ¿qué onda culeros? los celulares si no me lo va a chingar y ya nomás les meten sus vergas y lo más escucha ay tengo una niña en el hospital ya cuando empiezas a inventar cosas sí güey ay 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 fíjate güey ya estuvo ya estuvo cabrón no que muy león tengo una niña en el hospital me vale verga pero si parecen empujidos de película porra ya estuvo ya estuvo ya cual ferra al chile si son orgásmicos con el contexto que se vive como mexicano digo nunca me han asaltado bendito dios nunca he estado en el cat de punk pero al chile cuando ves esos videos te da dos años de vida claro si tienes cáncer lo vences te da para arriba aunque se estaba cruzando y se cayó ese como no hay un acto de violencia si es un ratero está de la verga el acto está pero como no está como siento que el de las combis se está pasando de verga y el riesgo es mucho yo pensé que eran falsos eran como gritos femeninos no 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 es que te metes a robar y te vale madre quitarle el patrimonio a alguien pero ya cuando tienes una pinche vaga así encargan la panza y no te puedes zafar ahí te gritas porque gritas ahora si te ahora si conoces a dios en tierra de oro hay colonias en esta palapa en esa en el catipec donde dice en la entrada ponen cartelones de si robas te linchamos y un poli si lo quiere evitar pues no lo linchan pero lo detienen y le meten una bola de vergazo aquí hay cero tolerancia y mientras ese pedo no le caiga el 20 a los que se dedican a eso wey pues no los señores van a seguir recibiendo su dotación de madrasos y chingadas de vergadasos ya se la saben ya se la saben así dice ya se la saben esto está bien bonito está bien bonito porque me dice la gente esto fue en en la paz baja california sur pusieron una una iglesia no una cruz y un algo un vato que andaba digamos alcoholizado pedo se subió es más déjame leerlo dice la noche de este domingo día de reyes residentes de la colonia agua escondida de la capital de baja california sur observaron una persona que pendía de la cruz de arriba de una loma lo que en esto bueno lo que estarán relacionado con un acto sobrenatural pues afirman que se trata de jesucristo de cuenta que un vato el chicarcas ese wey que siempre anda con el pantalón todo roto y se le ven los huevos nunca está tocado el reantivo está el jesús es como un jesús es el que anda el que anda por la colonia con los huevos de fuera y le regalas un pantalón chido y lo vuelve a romper y se le ven los huevos trae un short del san patricio de generación 2002 2002 2014 2014 si wey es short de escuela fresa porque son las señoras las que ya no ocupan eso si wey llévatelo short del irlandés y pidiendo feria en almazán en almazán el vato y con los huevos de fuera siempre se le ven así los huevillos así todos tierrosos y ahí se acuesta el vato se subió a la cruz y todos dijeron es jesucristo lo que no saben es que es jesucristo el pantera el r57 y eso es lo que movilizó a la policía movilizó a la policía que gana porque dicen que se estaban quemando un vato ahí abajo no pero no sean mamones digo es una figura religiosa y a lo mejor era un cabrón que estaba ahí acostado queriendo hacer a lo mejor vandalismo si no no se si ve también lo escribió un vato que no tiene la capacidad del amigo de Bob Esponja patricio no había puesto atención ese wey imagínatelo ahí abajo en fondo de bikini redactando hermano no está bien oye el vato en crocs en bikini redactando nunca te ha tocado esa morra que coge en posición de patricio estrella como es o sea si que nada más está así como como muñeca y tú tienes que hacer todo el pedo todo el jale como si fuera un bulto de cemento si lo chido es que puedes medir si te gusta la necrofilia o no con ese tipo de experiencias porque estás a ver si te estás cogiendo una morra nada más le falta estar helada si pero nomás la metes con gelito es de necrofilia experience ah huevo no nunca te has cogido una vieja de la forma de rocky como que está toda la forma de rocky que se da dos vueltas a la a la a la colonia llega y te hace los huevos ya no voy a fumar mota al chile ya no fue antes de grabar hermanos de leche este peor voy a ser más profesional hay mucha banda que dice que que me estoy riendo a lo pendejo y la verga chingan a su puto madre pues es que es un ritualcito que que traemos y caen rico yo ahorita me dolié la espalda y me está bajando y con la moto estoy tratando de acá de que migre mi compadre de que migre a lo verde go green go green una vez te vi cabrón que el pinche poncho te dijo que le dijiste poncho yo no pongo marihuana yo no pongo marihuana adrián marcelo me la me la da me la da y me pone una pistola y me dice succiona succiona ahora viéntelo nada me te creas yo ando bien o sea pero yo lo utilizo mucho para las rimas lo que es la espalda para el estrés carnal para el estrés para el estrés y además lo otro te hace que se te pare bueno a la verga ta la ta la ta ta esto fue noticia en donde hermano donde fue el comediante habló del tema en una misión de hermanos de leche revela la mole que fans daban bendiciones o sea es decir semen frasquitos yo recuerdo que así frasquitos de semen no te voy a decir a quien que está ahí de hecho creo que ni está no está no está yo pero mira te lo voy a contar era tanto el fanatismo por las chicas de acá batelo los que no conozcan las chicas de acá batelo y si muchas las conocen que había un cabrón no voy a decir de bueno también porque el señor a lo mejor nos puede ver que era de otro de otra ciudad y cuando iba a cabatelo estaba obsesionado con una de las maseritas y le hacía buenos regalos le hacía regalos que era una tablet este cosas chidas que hasta yo decía piche maserita esa le ha de escribir acá por fuera que era una tablet y le mandaba cosas chidas y un día estaba yo sentado en el camerino y me dicen ten esta caja y la abro y venían tres frasquitos y y yo agarro una carta y decía mi amor para que tú y estemos juntos obviamente el esperma cuanto dura vivo después de como media hora ya venía de mucho tiempo ya le creía que el esperma ya jalaba pero cuando saco un frasco era como un frasco térmico lo abro y venía como los de probeta así se llama pipetitos con semen yo como me imaginaba que el vato creía que le iba a hacer la vieja así o se los iba a echar así pero pero no y había otro wey que mandaba con una tablet ponía la foto de una de las mesitas que todavía está ahí y la mequeaba no voy a decir nombres porque si creíamos en que eso no ibas a decirlo wey no y eso fue un pedo que hice nada más dos meses wey no 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 chile yo y le pedí disculpas a la morra wey no después te la cogía no 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 al chile sí si ahora es una anécdota que pues pues es real no sé dónde dónde la pusieron este espectáculo net espectáculo es que ahorita sí se mamó wey ya han surgido un chingo de portales que ya su su onda de hacer noticia está muy densa son noticias un chingo de cosas que a la verga wey no y otra cosa poncho de nigris estornudó en su visita al zoológico con su hijo con su hijo yo de que vergas wey yo me imagino poncho leyendo ese pedo de que vergas wey o sea el yaqui se acaba de comprar una moto así sí sí wey y no hay contexto o sea que sí no no el yaqui se acaba o el luis ángel el flaco puso un disco del grupo pegazo mario besares se levantó y con la pierna derecha vergas o de cuno lo vuelve a hacer mamarle el culo a rojo no 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 de triunfar en europa como si fuera pasarela pero si les digo una cosa si fue de las cosas más asquerosas que llegué a ver en fans que le llevaran no puedo creerte ser hermano semen a una compañera digo por respeto ya no voy a decir pero imagínate tú como fan así que yo lo probé lo más cabrón lo más cabrón que me ha pasado con una fan si hay casos hay casos no es acoso pero me han mandado por paquetería cosas muy digo extrañas como un seguro de vida en alguna ocasión como que ya estaba lleno wey yo tenía que firmar y la verga no sé cómo estaba el pedo me han mandado champaña me han mandado libros retratos me han mandado dulces me han mandado comida pero lo más extraño sí wey dibujos también cartas wey cartas al inicio me mandaban cartas extrañas y sobre todo en la época de la pizza de junco yo llegaba casi todos los viernes con el víctor mi socio me decía te mandaron esto y a veces y ahí me he llevado así de que vergas que necesidad fíjate te voy a contar algo yo cuando entré en 1999 en una estación de radio aquí en Monterrey las primeras pues estaba un poquito más flaco estaba haciendo gimnasio nada instituto 36 ahorita ando en 38 pero llegué a ser 42 bueno x eso acinturado compadre acinturadito entonces empiezo a salir a la calle y me topo un afán la verdad la chava no era muy agraciada físicamente de hecho yo la primera vez que la vi pensé que era un hombre pero me di cuenta que era mujer total estuvimos platicando yo di feria de más porque era a lo mejor no de mamón pero de eso hola como estas y empecé a cotorrar y la chava se empezó como si este wey me esta hablando este wey quiere quiere conmigo y la chava yo no soy galán yo no estoy agraciado físicamente pero de cuenta que era era como yo en mujer pero prietita ok hasta ahí todo bien la chava yo por por respeto le sigo hablando era un 3 era un menos 7 menos 7 o sea ya uña uña con hongo ya 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 talón de polvorón talón de polvorón este varices todo costra costrita todo el pedo pero yo bien cariñoso y la abrazaba lo más desagradable que me ha pasado me pasó ahí con ella de que la chava yo le contestaba tweets y eso y lo otro por respeto hasta que un día por correo me manda una afilitación de cumpleaños y la chava digamos que en su cama se empinó completamente y se tomó una fotografía de su ano y de su vagina y me la mandó yo pensé que me iba a regalar un perro chitsu dije ah que bonito perro pero cuando abrí la foto ya vi que era sus partes no le dije a la verga porque algo cambiaba la tonalidad del ano a la a la a la penfla digamos que había había colores morados rojo caballo si o sea es como ver un cuadro cuadro de arte abstracto rojo hematoma o sea rojo ya cuando la hematoma se va haciendo entre morado y carnita molida protuberancias protuberancias y yo nunca había visto con todo respeto que se merece siempre digo una de las peores vaginas que he visto en mi vida como era descríbela es que ni los labios los labios eran color como como es como si hubieras visto a depredador quitarse la máscara ya y encabronarse abrí hasta los colmillos y yo dije si yo meto ahí algo o sea si metes un anillo ya no sale o metes un o metes un lápiz y sale con punta pero el ano carnal con todo respeto de la señorita era sigue aclarando que este pedo es con respeto porque luego la banda se lo toma por favor el ano de la señorita tú viste star wars donde hay una pelea donde se pelea luke skywalker con esta boba fett creo y que están en el desierto en una en una nave y al lado hay un hueco un hoyo con colmillos nunca viste esa pelea si que era un hueco bueno haz de cuenta el culo de la chava te sigo te sigo y ojalá la no nos pueda apoyar con un disclaimer de esto es con todo respeto durante el transcurso de la de la anécdota ahora ella pensó que por ahí era que por ahí era me dice te voy a mandar algo como me puso te voy a mandar algo muy íntimo espero que te guste esta sorpresita la bloqueé y la verdad me compré una 9 milímetros o sea yo dije si un día llega le vacío toda la peor que unos unos frijoles a la charra ya pasados peor que unos frijoles a charra espumosos de esos que los dejas en el de esos que los tacos ya no tienen frijoles ya se acabaron pero quieren rendir y como faltan 3 horas para cerrar le avientan agua y te venden la remolacha de los frijoles con agua va a ir a la verga y tacos que son muy posicionados meseros me han dicho de que tengo de estos frijoles yo que no mames si la pinche orden me va a salir en 300 hijo de la verga y oye del perdido regálamelo si wey al chile ya me la sé perros pero así era lo tengo bien vistos ando yo ando en todos los espacios andas a las vergas exactamente andamos a las vergas porque representamos al pueblo representamos al pueblo vamos a ver nuestras nuevas playas que dicen que vergas el sábado andaba yo en la nacional con el pueblo hermano si que vergas estaba en el cuerno yo el sábado me dijeron cuando vas al cuerno ya fuiste al cuerno el bar en Diego en Padre Mier ah el cuerno ah el cuerno de calzada he ido he ido le mando una abrazo a como comí el paga cuando voy ah que rico yo siempre tengo que pagar como comí llévame cabrón al chile si bueno vamos con la otra y don Amlo haces cara una gasolina para ir al baño espero que le haya tocado esas gasolineras culeras que están llenas de caca en el techo hermano deja tú lo que seguramente caga este señor wey las tlayudas la birria tamales torta de tamal de chilaquiles con cochinita come de la verga basta digo y aquí si yo no me voy a sumar al borreguismo este de criticar por criticar pero su hijo a quien respeto tiene un trastorno alimenticio evidente yo no puedo decir nada porque yo estoy gordo no 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 si puedes carnal tú no tienes un trastorno alimenticio estás conservado tienes ya tus 40 años ese niño es un niño y tiene un claro sobrepeso entonces no me imagino lo que ha de hacer Amlo las cacotas que ha de hacer wey pero mira bueno es el presidente y se merece respeto pero si se lo quieres perder imagínatelo con las cacotas que hace wey no y como mole wey dime una cosa de donde es debate no sé de qué ciudad sea que dices oye wey hay una nueva reforma o este está pasando una guerra en el mundo no no hernández así la mesa de redacción no fue cagar el presidente vayan y dan tómenle una foto o sea ¿lo viste? ¿lo viste? que entró un oxogás oye ¿sabes que que yo odio a los señores que están encargados de esos pinches baños? cinco bolas ¿no te ha pasado que vienes de la peda con la pinche vejiga llena de orines y llegas y le toca y el vato está con un trapito así sentado el señor casi muriéndose que ya la circulación no le llega a la cabeza y el tal vato señor no tengo feria le dije te voy a dar 500 pesos a la verga pero quiero mirar cobrar el baño es bien y luego entras y siempre hay una puerta quebrada una puerta abierta no sé que no hay puerta y otra que es el bueno abres y el mexicano promedio caga horrible yo soy te digo el mexicano por eso es presidente hermano es el mexicano promedio o sea es una caca así amarilla con café en méxico yo creo que si hubiera una competencia a nivel mundial de quien caga peor el mundial de quien caga peor los chinos pero los chinos no comen bueno no si comen pura cagada pero no sé como la procesan que están así no creo que no los hindús bueno como han de cagar una cacota ni las moscas matas una mosca si se te acercas a un cague hindú has visto los videos esos de tiktok las comidas hindúes de la calle con la mano que el vato corta con el dedo gordo el pie de la carne comen con la derecha porque se limpian con la izquierda o un pedo así güey y pues si te tienes que vacunar si quieres visitar no nunca voy a ver el honor del baño de la gasolina como ha sido si siempre y huele a refrigerante huele a refrigerante huele a hielos porque se le ponen hielos y luego dice dice escrito mari por favor vuelve con b dice puto el que lo oyea o sea puras mamadas o que dice quieres una noche de diversión marca este teléfono y le falta un número el pendejo porque no se sabía lleno de calcas así que fueron removidas huey ya te la sabes y luego la ironía evoluciona espera el cambio pronto a la verga AMLO hace escala en gasolina para ir al baño yo creo que esto pasa en todos los países compadre ¿nunca has aprendido a mirar en un bote de agua? si carna nomás que no me entra la verga esto verga no yo nomás pongo la puntita la puntita la boquita de pescado nomás cuenta que está el de bonajón el ojo y le hago así pero el pedo es controlar eso hermano está bien cabrón cuando se empieza a llenar huey pero el pedo del chisguete que a veces no es uniforme o sea si nomás entras el ojo el ojo de tondera si necesitas meter como la cabecita con todo y el elefantito yo tengo prepucio es meter todo y que se infle la verga con ya dentro del ahí la inflas ok porque solo el casco como que siento que te va a traccionar el chisguete si que se amasiste a la verga si 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 tu por ejemplo nunca te ha pasado ahí te vas y te ha pasado esto que te estás aguantando la meada si pero por x hoy estás en una situación donde te la terminas jalando o cogiendo ok y luego quieres mear después de esa cogida y lo meas y te quedan como que pues no sé si es un pedo de la edad huey pero cachitos de pipí y no puedes terminar de hacer pipí o sea tienes que estar ahí al lado del pinche baño de que dale ya termina la verga y luego te vas a tu cama piensas que ya terminaste y otra vez duele a la verga huey y luego vuelves y otra vez ahí al lado de la taza huey me he quedado hasta las 2 de la mañana a veces hermano no mames nunca te ha pasado si me pasó una vez y me ha pasado la mierda interminable no te ha pasado esa odio pero duele huey te levantas a la mañana en la madrugada si no acaba no acaba huey poca la verga ya es puro pinche alcohol ya acabaste pero los riñones dicen bueno es pinche sabrosísima esa mierda hermano esa mierda que vuelves a dormir y de que está bien verga cuando llegas aquí ya abres con los 5 pesos y ahora si te duelen hasta los riñones lo peor es la mierda de llegada de aeropuerto huey al lado de 7 cabrones mierda incómoda huey eso está bien chido que te bajas de la mierda y te vas a mierda antes de ir a la cuando vas a Estados Unidos antes de llegar a la garita ahora llegas a mierda o cuando está el señor que ya sabes que trae problemas en la mierda de que huey si cheques y empiezas a gemir bien extraño desde el estadio de tigres después de 7 dobles así que te está meando ya después del partido alguien empiezan a gemir y hacer unos sonidos bien extraños ese ejemplo que pones del estadio porque estás tu meando cuando estás joven y al lado se pone un sillón y le hace primero es mano aquí huey llega a gemir el vato termina así no bien últimamente cuando te sales de tu silla me da mucha risa hijo de la verga todo bien que si que si te estás preocupando ya por hablarle al paramédico huey la verga yo ahorita ya traigo pedos de estreñimiento Que ya me estoy tratando de cuidar en cuestión de comer mejor Porque a la verga, güey De esas que te sales Te encueras pa' cagar, güey De esas que te desnudas y estás Dios, pal Tú que me estás escuchando Por favor La escena de Sky Movie cuando el barrio está cagando Y se le van haciendo moscas Esa parodia del exorcista Esos también son los mejores, hermano Sudado después de un partido de fútbol Que traes tostileos, tostadas, güey Ya llevas dos puñetas y estás súper neja La reata, güey, o sea, polvorona, güey Así, y esos cagues donde te encueras Todo y empiezas Y luego le pegas a la rodilla No, ojalá No, me cago una barba, no Y luego sale el mojón Cuando no viene con lubricación, sale el mojón Y luego se te regresa Y se regresa Y terminas así Sí, eso es dolorosísimo Ese es el que te digo El de morelenses a las 5 de la mañana Si te hizo fácil Saliste del antro Te dijeron Eh, hace nada Los morelenses están abiertos En el río Pánuco, güey Y vergas Me das naranja Y el primer cague, guato Oye, lo avientas la taza Pero te desgastaste, güey Porque hasta la mente Y estás así Desnudo a la taza En el baño de abajo En el baño de abajo Y entra tu papá Y tú así Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, güey El lado ya Nada más Abrázame muy fuerte, amor Te sientes en el borde Es domingo 5 de la tarde Estás viendo el cuarto cuarto De los empacadores Te sientes en el borde de la cama Así de que estás bien dañado, güey No puedes No puedes meterte No puedes meterte de lleno a la vida Es como que Porque te hace el culo Te hace el culo así como Soriado y todo así ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo van los chavos? Siéntate bien No, 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 no Es que traigo chingado aquí en el muslo Joder, güey Ahí hay paquetacks Un chingo de Flaming Hot Mezcala La noche anterior Aguja norteña Salsa molcajeteada De la que venden de las Ramos Que trae 10 mil conservadores, güey Hay pura caca, hermano Pura pinche caca, güey Pura p... Queso del que ponemos con plástico, hermano Sí, el plástico te lo comiste también Pingüinos que alguien sacó, güey Eso le cae horrible, güey Y todavía te chingaste un picadillo frío En la madrugada, güey Había una época, güey Yo cuando iba mucho al antro Y en el D-Club No sé qué vergas hicieron Era un antro en el D-Club Muchos lo conocían Antes era el Dubai, güey Y ahí no sé qué pinche alianza hicieron Con una bebida que se llamaba Kraken No sé si te tocó, güey Entonces Para los que no teníamos mucha lana en el antro, güey Casi, casi estaba diseñado para orillarte A pedir esa mamada, güey Yo creo que valía 800 pesos, 600, güey Ah, su verga Cague el día siguiente Deja tú la peda Que ya de por sí era nefastísima, güey Era una peda de medicina Es como estar tomando Buscapina, güey Con agua mineral, güey ¿Qué es? Era un ron, era un ron Era un ron, pero era un veneno Yo le decía veneno Y barato La peda era horrible Pero ya cuando te sentabas Te posicionabas De esas que traen las nalgas sudadas De que el culo te está generando como gases Sí Y de que tú piensas que no está sucio, güey Pero te bañaste así Nomás te quitaste la playera esa de botones Te dormiste con pantalón de mezclilla Sudaste un vergo, güey Y te sientas en el retrete Y estás sudadísimo ya Te resbalas Incluso se te resbala Del sudor Se te va el culo, güey A huevo Si ese pedo ya tiene mucho tiempo Eh Si es hasta peligroso Pero luego empiezas a hacer El ano empieza así como el movimiento Luego te viene un piñasco Sí A la verga Ahora no te habla el ano así No, parece pinche despachador de nieve del cirlón Pero descompuesto Sí, ya no está helando No, a la verga, hermano Señor, si es posible Llévame en tu manto Te quieres ir, güey Te quieres ir a la verga Te quieres ir No, a mí yo lo he visto varias veces Prefieres vomitar, hermano Que se cague Prefieres que haya venido en vómito O que con un palillo de dientes Empiezas a picotear Para que salga tu En casa de la Dejamos de hablar de experimento Y vamos a la siguiente nota Am lo cagó Es el punto Ese fue Clausuran en bar en Torreón Por llevar un pony Para entretener a los clientes Si ya es too much En Torreón todo puede pasar, hermano Somos muy parecidos Los regios y los Los torronienses Los laguneros Pero en Torreón Sí, ese México mágico también Meter ya un animal Como es por ahí el triángulo Es el México mágico Ahí es tierra de nadie San Luis Durango Yo creo que te escondes En donde atrás de un matorral Nadie te vaya Nadie te vuelve a ver Nadie te va a volver a ver, compadre ¿Qué puede? Es que al pony Lo disfrazaban de unicornio Y luego después se lo cogían, creo Pero, ¿qué tan fresa Y qué tan cool te ves Así esas morras Tomándose una foto Con un animal adentro? Pues mira Es común en México El donkey show en Tijuana En Reynosa Hay una mamá Que se llama el chango maniaco Era un güey Que era vestido botarga Se cogía a viejas En un espectáculo de antro No era un chango como tal Pero No, eso es para viejitos Ya hay en Reynosa Pero Es como un animalismo Es salvajismo, güey Que le gusta al humano Es esa Yo creo que En muchos países Cogerse animales, güey Debe ser un parte de shows De hecho, había una nota Había una nota, güey De que en Tailandia Prostituían a chimpancés A chimpancesas Güey, pues Ha de ser insalubre De hecho, alguien que se cogió un chango Fue el que Inició el sida O sea Alguien se cogió un chango Y luego dijo Y luego un f*** Dijo ¡Qué pedo! Y parece que entonces Los f*** y los changos Son los culpables De que hoy en día Magic Johnson Se tenga Se tenga que gastar Un vergas a madral de lana En retrovirales Eh, ni la apuntes ahí, bandido Es lo que es Es lo que es No, no, no No me lo edite No me lo edite Lo de Porque Ese p*** Prefiero vivir Prefiero vivir Ah, está ¿Quién está marcando? Yo me sé Pónganse las vergas Pónganse las vergas Yo una vez dije Estamos de la verga como sociedad Cuando estaba en un antro Y yo veía que llevaban un avión Con shots Dije Te la paso Después es un carrito de cars De tamaño de esos De los de Power Wheels Con shots Dije Bueno, está bien un carro Y luego de repente Veo yo que A un vato Como si fuera Egipto Lo trepan Con una botella de moed Y dije Ya es tu mocho Pero cuando dije Vete a la verga Y dije Hay gente que hace esto Y hay gente que paga por esto Y yo lo voy a pagar Es cuando Está una mamada En forma de De misil Un misil Con dos personas Con Androplasia Acondroplasia Acondroplasia Dos enanos arriba Vestidos de minions O sea Ya cuando metes A seres humanos Para empezar Te está costando Les tienes que pagar Que aviente como fuego El misil Como que están avanzando Yo dije Vergas Quiero eso Para mi compañero Oye Se está poniendo Muy de moda Y yo creo que En alguna Partecita En un porcentaje Algo hemos influido Tú y yo Al hacer tantas bromas Y al trabajar Con enanos En nuestras fiestas Involucrarlos Sobre todo Tú en las fiestas Pero he empezado A ver mame De que la gente Quiere enanos En sus fiestas Está bien verga Y hay una asociación Con la granja Era albañil Era albañil Entró a jalar un car wash Donde empezó a lavar el carro Se fue con todo y manguer el vato No está Y luego Entró al banco Y de cajero Y siempre pensaban Que la caja estaba sola Y él estaba ahí Sí, sí, sí De despachador De que No era nada más Ábreme el cofre Sino Cárgame Para poder ponerte O sea, no Una vez un camarada Enanito Se metió al oxo Trabajar Y un día Que limpió El microondas Ahí se quedó adentro Y se lo cerraron Se lo cerraron Y le pusieron 3 minutos Con una marucha Marucha Y sabía A sopa de enano Pero te digo No todos los trabajos Son para la gente Con Adromedacia No, ahora También hay unos Por ejemplo Que se dedican A estudiar actuación Y llegan a ser Lo que el vato De Game of Thrones O sea Si también se les tiene Oye, que se fijan De su tamaño normal Sí, ellos se tienen O sea, es una condición Que no necesariamente Es hereditaria O sea, tienen parejas De tamaño regular Y la verga O sea No, no No necesariamente Tienes que estar Un saludo para Abelito Que estuvo en tu programa Abelito sí, pero Por ejemplo, Abelito No sé si sea Condroplasia Porque no está chueco, ¿ah? No está Digamos, no trae La pantalla de plasma No trae la pinche Cabeza de Cabeza de bote Del parque España No trae la de 55 pulgadas Digamos que nada más Fue un humano En versión mini Es como un pony Justamente Es como un ponicito Abelito Abelito es un cabrón así No se caguen Es Dios Sí Fue Dios Sí Así como un morbo a mí ¿Tú planeaste cómo nacer? No Tampoco escogí nacer así de verga ¿Va tú? Eso verga Póngase las vergas Póngase las vergas Además estamos mamando Casi pierde la vista Casi pierde la vista Por aplicarse las pestañas No acudir con un centro Fue entrar Porque se pelearon A la verga Pero pues Hay que también hacerlo Con los debidos cuidados Tienes que hacerlo con gente Que le sepa Porque si tu chica La que te pone las pestañas Cuando te atiende Huele a hot dog Sus manos De salchicha Para azar Ponderosa Es que la chava Sí No le sabe Si en lugar de Agua de mar O esas pinches soluciones Que utilizan con PH Utiliza tiner y aguarrás Del esposo Que se dedica Que es al bañil Errotulista Errotulista el vato Pinta paredes de Dice acabo de pintar Una pared de grupo Liberación Sí Y el certiboy Liberación todavía Le dieron una cagotiza Porque puso liberación Con ese Y dije no Cabrón Cabrón A la verga Y grupos que Los bocadistes Ya estaban muertos Así que Mi lojeta Si los Los cadetes Del hijo De Rosendo Diaral Que pedos traen Ahora que también Pues estamos en ese Pinche show business Hermano El junior De pronto llegan Y te dice el manager Eh Nada más que sí Son la sonora dinamita Pero Esta es la de Papapapapapapapá Porque esta Haz de cuenta Que De Anaidita Y esta Esta es de La de Luis García Y Rofelto No se te vaya a ocurrir Cagarla Te dice el manager Y tú estás ya al aire De que Con nosotros La sonora dinamita Ve Ve Ya No McCormick La chida Ahorita lo venía diciendo La de los tacos Que me da risa Que ya Tacos El güero Tacos El güero Yuno Tacos El güero Yuno Méndez O sea Ya Ya de cuenta Que dices tú Oye Este pinche güero Se cogió a todo mundo Señor latino Y luego Señor Y luego abajo Cito Latino O sea Empiezan a hacer Unas pinche recursos De que Tacos Braulio Tacos Pancho Tacos Ahí en la Creo que en San Ángel Hay uno El pollo asado A lo loco Es su pinche madre Son unos genios Pollo asado A lo loco También hay unos Que se mamaron Todo mi respeto De Valgolazo Pero pan Gabriel Y se pasaron De verga Hay una panadería O sea Pan Gabriel Y pues pan Gabriel O sea Si se le mamaron Ah Que se va a pan Gabriel Yo al Chile ¿De dónde es Rigo Tobar? De Tampico De Matamoros ¿No? De Matamoros Es de Matamoros Un bar ahí Que se llame Rico Tomar Ah dale Cazan tu cola Oye Pero por ejemplo Hablando de equivocaciones Así A Pedrito Sola Después del error De McCormick Le dieron un cogidón Si No pero eso No fue por el McCormick Pero también Los lunes Y los martes Y los días Y el vato Siempre se lo siguió notando No no Yo escuché Una entrevista De Bisoño Dice que todavía El vato Se lo están cogiendo No no Le están Le están descontando Que cinco bolas Todavía está pagándole Al buen Salinas Pliego El error Ok Pues No no Si güey Dijo No 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 compré Güey pues si Pinche Gelman se cagó Mira lo chido Es que en Multimedios Te equivocas Y nada más le hablas Al ejecutivo Le digo Ahí te voy a depositar 300 bolas Arreglame ese pinche pedo Ok 300 pesos Ok 300 pesos Y ahí quedó el pedo Se equivocas Y le dices a Memes Vete ya mejor con la mole Es correcto Ya no nos Ya no nos alcanza Que ya está ¿Cómo le está yendo güey? Le está yendo bien Está bueno Es muy bueno Memes Traes ahí El El Varios morritos ahí Mira Hice un casting A mí Siento que es de cierta zona El casting Porque todas las chavas Yo siento que el agua Que desperdició Aceros planos Todo el agua Esa es residual Llegó a la colonia De esas morras Y llegaron ahí a la casa Pero nomás aplicas uno Oye ¿Cuánto estás pagando de luz? No 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 es ni para aplicar eso No O sea Si me dijeron Salió una de ¿Quién destapó la piedra? Y se salieron las arañas ¿Quién destapó el cerebro? ¿Qué? Déjame tu huele No huele a cigarrito Pero si este No inviertan Cosas baratas Salen caras después Casi pierde la vista Por aplicarse pestañas Al mismo tiempo En el Universal Que tiene newsletters O sea Muy muy Hay como que Muy gringo Muy gringo Cuando la noticia es esa No sé no Como que no colinda Compadre Si yo creo que Invertirle en esa noticia Como que Ahora también lo de los centros de belleza ¿Cuántas pinches noticias no vemos de Se quiso inyectar Se quiso operar Oye una lipopapada Ahí quedaron wey Lo que le pasó a Alejandra Guzmán Compadre ¿Qué le pusieron? Pues la que estaban agarrando un perico En Reynosa No 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 Este ¿Qué le pusieron? Eh Ya se operó Digo La noticia te venotas La venenotas acá Pero creo que tuvo una cirugía Donde se inyectó en las nalgas Aceite de bebé wey Que creo que es muy común En En el gremio de Las cirugías Ilegales Y creo que le Le reaccionó mal wey A la verga De repente estaba cantando Una rola de ella Y Eternamente bella Un culo No se anden poniendo esas mamadas wey Ese es malo wey No wey Aquí ha habido muertes Hay una chica fitness Lamentablemente wey También Se murió por ese pedo Si creo que se estaba operando No se de que vergas O Nah pues no se con que se mezcle ese pedo Pero Hay charlatanes compadre Hay charlatanes Como esto que dice Aparece misteriosa nube En línea En el cielo Dice En Chihuahua Esta mañana Una línea blanca Parecía a una nube Surcó grande Por el cielo De esta ciudad La línea blanca Salió De entre la nube Y me imagino como Monster y que de Yo vi al niño Que con Me atacó con su rayo El ayer O sea No será Mira a ver Voy a empezar a Hacer una hipótesis Es en el norte del país Donde normalmente Que ya fuimos a Chihuahua Ahí en la frontera Con Sinaloa No será como Cuando le hablas a Batman Que pones a Batman en el cielo Aquí hablarle a un pesado Es poner una línea Una línea blanca Así de que La señal Es el llamado Es el llamado Es el llamado Es que así Puso el efecto Bandido De que Trae corte Pero wey Imagínate que Si exista esta nota Y que sea verdad Que diga Porque si es verdad Lo están poniendo Que digan Eh wey Que pedo con esa línea blanca Esa pinche nube De extraterrestres Y no hay un vato Que diga Carnales Un día fui a la ciudad de México Y me dijeron que eso Podía ser de un avión No No te mames Eso es mentira No les hagas caso Nos quieren Nos quieren Algo nos está diciendo Dios No si Que sea noticia Este pedo Cuantas veces No hemos visto wey Una pinche estela wey En el cielo Y la neta también Ya que estamos tocando No se pedo Pues muchas veces Me he preguntado Que es Tengo varias explicaciones Wey Una es que E.T. ya se devolvió A su casa Si ya está hasta la verga Ya está hasta la verga ¿Sabes que estaba viviendo El vato ahí en Veracruz? E.T. es el Mazinger Ah Perdón E.T. es el Mazinger Mazinger Que no tiene clavículas Lo has visto No Se quitó la camisa En tu programa Y te lo juro Que quería agua con sal Echárselo y meterlo al horno Wey Tenía Tenía como Un club stick O sea tenía como Ojalá puedas poner aquí Al Mazinger Lalo Para que todos sepan De que estamos hablando No eh ¿Qué pasa? ¿Realmente que es un jet? Es un jet wey Es un jet wey ¿Quién de morro vio Que pasaba un avión Por tu casa Y está esa mamada wey ¿Qué banda que Si yo ¿Quién autorizará? O sea Me imagino el vato de No sé que es Que cual sea Pero que Oiga jefe Voy a poner esto Y lo Si sabes que es una pendejada No se la mame O que sea mame Mame de qué O sea De poner algo tan ridículo Porque saben Que va a generar clics O sea Ah pues puede ser Ya no sabemos ni Porque Puede ir Tienes con el Chelsea O cosas Claro Hay casa clics Hoy en día hay muchos Y sobre todo practicantes Wey O sea Estos cabrones Federico Martínez Vargas Son dos ochocientos al mes Dos ochocientos al mes Y está en servicio social Y se los depositan En una En una banco Ixe Ajá Y es menos el ISR Aparte de que es practicante Le están saliendo dos Tres Y le dicen Me tienes que llevar Cinco millones de views al mes Ok Entonces el wey anda Y todavía el vato Tiene una Un puesto de tortas De chilaquili Sí No 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 Eso ya no Ya no es periodismo Como tal Sino es el El buscar Que también tiene su mérito No sé cómo se llama ese pedo Pero hacer que gente Voltea a ver Y que le pique a un link Pues también Él tiene que tener su mérito Con noticias puñetas Pero Salma Hayek estornuda Salma Hayek se le vio el dedo chiquito Del pie derecho Este Este es una mamada Buenas noticias bien pendejas De que Cae la herina de 12 el metro ¿De que qué? Cae la herina de 12 el metro De que Ay Bombardía en Ucrania Ese pedo aquí Aquí en Chinón No nos importa No hay agua en Monterrey Ah Deciden llamar Cruz Azul A un bebé En La Paz Otro de La Paz En La Paz Padres y diores De La Máquina Celeste Cambiaron la decisión En último momento En llamar a su hijo Por el primer nombre De Cruz Azul Fernández Angulo Y luego la supercargaron Porque Traía buen apellido O sea Fernández Sí como un Alex Tú sabes aquí Ya sabes que si traes Entre más parezca español Tu apellido Mejor te va en México Lo vas a poner Un Roberto Fernández José Ramón Fernández Un Alejandro Fernández Y le pones Cruz Azul No yo Yo creo que O sea Yo por ejemplo Yo ya Morenazo Moreno Gran apellido Pero pues no No sabes que eres de aquí Y que muy muy atrás Hubo ahí españoles Pero bien mezcladitos Ya está como capiloteado Un Fernández Puede decir que tu abuelo Es español Huesacas Y no Debería de haber una autoridad Y eso sí se los digo En la onda de los registros civiles Donde te digan No Oye No güey Es que Sí no Pero no Y debería O sea también decir A ver señora Tiene sentido como No le voy a poner Cruz Azul Es que es mi primer hijo Y le quiero No señora O sea O no le voy a poner Don Bergota O sea Don Bergota A quien le quiere poner así A su hijo Es como decirle Que la Little Caesar De 79 Ya se acabó Sí Es mentira Si tú le dices Que le vas a negar El ponerle así Va a ser un pedo Del tamaño del mundo Claro Y ahí va a estar Telediario para cubrir Para cubrirlo Y hacerte valir eso Sí claro Claro A huevo Pero llamarle Cruz Azul Es condenar a tu hijo Lo mandas a la verga Lo mandas a la verga A que sea Y que el vato Imagínate En la escuela Cruz Azul Cruz Azul Fernández Angulo Imagínate que lo metas En una pública De Nesa En donde el 80% Del salón le va a la América El otro 20% A Pumas Lo van a averrear O sea Los zapes Que va a traer Este vato encima Lo van a averrear ¿Qué tipo de apodos? El bicampeón No, quería mi campeón El maquinitas La máquina El pinche El conejo Pérez Imagínate que el vato En lugar de decir Presente en la lista Suene como cuando pita La máquina En el estadio Ahí Lalo Me ayudas Ahí me ayudas Búscale Máquina Celeste Cruz Azul Ponte las vergas Lalo Ponte las vergas De que José Luis Perales Presente Pepe Segarra Presente Cruz Azul Fernández Presente Otra vez Otra vez Otra vez Pepe Díaz Aarón Pérez Juan López Cruz Azul Cruz Azul Fernández Búscalo en Google Búscalo en Google Ponte las vergas No te eches a perder El pinche chamba Todo el mundo te chupa Los que se deben De llevar el crédito Por todos Somos nosotros Aquí ni bandido Diamante vale verga Banda al Chile El vato nomás Está ahí sentado Y no vale verga Y tampoco David Las fechas Nosotros las amarramos Este güey No vale verga Al Chile Es muy prepotente Con el trato Búsquenlo más Neta Búsquenlo más Porque si podemos ir a su ciudad Si podemos ir Nada más Él no quiere Él se está pasando de verga Él no quiere Dice no quiero que ven ahí Eh San Antonio de las Salasanas Claro que podemos San Antonio de las Salasanas Claro wey Claro son ciudades chingonas Tapachula Quiere que estemos ahí Nosotros encantados Tlaxcala Este güey Es el que No pichis Su abuelo mataba judíos Güero Es güero Es un hijo de la verga No quiere ir a ciudades Donde hay gente Tenga mucho cuidado con David Al Chile Tengan muchísimo cuidado Con David Anda siempre a las vergas Y luego al piche Lalo Que se sacara en la mera verga Al Chile no valen verga De hecho ya van dos veces Que lo hemos tenido que levantar Está dormido aquí En el sillón De bandido Está Hemos tenido que cortar De hecho las ediciones que ven Es para cachetear a bandido No Y luego a veces A veces el amigo está Dormido No lo hemos escuchado Estamos trabajando Adrián y yo Y se la está jalando Y dice Y háganle como quieras Mi casa Y luego trae a gente Siempre trae a gente Que trae a su familia Que a ver Que es bien incómodo Si a sus primos A vernos Y chiquitillos Y nosotros Y lo vende Lo vende en mil quinientos Mil quinientos aquí A los hermanos de leche en vivo O sea está haciendo dinero Está haciendo dinero Con nosotros de formas Bien horrendas No pero no Así son las cosas carnalito Con eso terminamos Para extrañar dos veces Y si estás en peligro Ahí se hace Cuando estoy con mi vieja Terminamos con noticias De rancho Aquí en hermanos de leche Recordarles Que el próximo Once Es once De septiembre Cumplen veintidós años No 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 Es once de septiembre El once de septiembre Es Es nuestro Aniversario Este Once de septiembre Estaremos en Aguascalientes Se cambió la fe Perdón Así Once de septiembre En la última luna Habíamos estado En el castillo No 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 Así se llama el lugar Es que íbamos a estar el cuatro Pero se cambió Por un pedo que huele En el bar Que se cayó Una señora Y no sé No sé qué pedo Agarraron a la matavijitas Agarraron a la matavijitas Entonces ya Ya la agarraron Ya nos dieron el once de septiembre Así que Raza de Aguascalientes Once de septiembre Compren sus boletos Chequen ahí las redes sociales Cerranos de leche Y ahí compren sus boletos Vamos a llegar a vestidos De torres gemelas Compadre Ok Ese día El once de septiembre Yo me voy a vestido De alahambalabí Albahatmamad 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 Mamad Esta Oye Albahatmamad Esta Oye carnal También vamos a estar en delicias A nuestras O sea estamos en contra de eso Pero vamos Ya tenemos que estar ahí Para que también Pues pasen la voz Para hacer Al menos unos 300 Cabrones Si de perdido Para que salga Para que ya los de Chihuahua Se hagan O sea los que ya compraron boleto Que seguramente son los que están viendo este pedo Pues no sean mamones Seguramente tienen compas O sea pasen la voz Para que Pues para poder comprar El piso de tu casa Claro Ándale Tijuana Tijuana es el 20 de agosto 20 de agosto en Tijuana Ya está la mitad De vendidos los boletos Ya la mitad Nos falta la otra mitad Así que Pónganse las vergas Y si nos pueden Conocen a un gerente Del Hong Kong Para que nos separe Un privado No vamos a ir al Hong Kong Claro que no No vamos a Tijuana Y nos regresamos A nuestras casas Vamos a vaciar el Hong Kong Para el after Y próximamente nos obligamos Ya a crear también La división de contenido exclusivo De hermanos de leche Ah huevo En donde los meet and greets Serán así Por la gente que esté En el Ya la banda Fuera de pedos Y esto ya no es broma Sé que siempre estoy mamando No es sostenible carnal Eh La gente nos mama Somos unas vergas Este pedo se está saliendo De control Y la gente quiere foto Y nosotros No queremos foto Entonces O dos mil fotos No no Es que en Chile La fila que hicimos En satélite Y la neta La bandita Que aprovechó Esa faceta nuestra Chingón Pero Cada vez nosotros Tenemos que Parecernos más a Luis Miguel En nuestro manejo De hecho Ya estamos pidiendo enanos Estamos pidiendo ponis Yo necesito que el hotel No se No entre luz Entre luz Que nos empiecen a mover también Yo quiero que los hoteles Donde hagamos No terminen en in Si no O sea si dice in Algo va a valer verga Eh Y también que las trocas Blindaje 5 Blindaje 5 Que nadie nos persiga Pero Que ni siquiera bazucas Puedan derribar eso Ok Tú sabes también La gente como es Cualquier momento Nos puede dar un bazucaso Si No falta el bazucaso Aunque Estos güeyes Están rebanándola mucho Si Necesito que los bazuques Si No Señores y señores Camioneta fue bazuqueada Y no le pasó nada Pero más adelante Con un risco Se volteó la camioneta Con 5 enanos No iban adentro Los armados de leche Una camioneta Con blindaje 5 Fue Duramente balaseada Fueron 700 impactos Que no penetraron Ni las llantas Pero el error Se cometió Cuando Iván Femat La Mole Un comediante De 40 años Solicitó bajarse Al Shake Shack Fue ahí donde Todo el operativo De seguridad Valió Verga En una malteada Mole perdió la vida En su bolsa derecha Se encontraba Un papel que decía Me encanta La vida loca Y la verga no Hay a 3 Un joven de 40 años Un joven de 40 años Llamado Iván Femat Y un joven de 33 Adel Marcelo Fueron impactados En su camioneta Los únicos que quedaron Heridos Fueron 7 enanos Que iban En la cajuela Ninguno llevaba Cinturón de seguridad Y todos Traían patines De 4 ruedas La nota salió En la silla rota De Veracruz De Veracruz Ya está Comparito Pues nos vamos Esto fue hermanos de leche Pónganse las vergas Porque estaremos En su ciudad Próximamente Así que comparen Todo lo dicho aquí Es Responsabilidad Es verdad Es verdad Es verdad Única y absoluta Nos vamos Cuídense Hasta luego Chau Chau